Bienvenido al curso Procedimiento Administrativo de Legalité. Alrededor de seis módulos te voy a enseñar cómo se instruye un procedimiento en la administración pública. Voy a empezar por los principios, después me voy a ubicar en el rol del ciudadano para enseñarte a hacer una solicitud y después en el rol de la administración para enseñar a cómo sustanciarla e incluso llegar hasta la convalidación de los actos administrativos. Este curso se acompaña de clases en video, material de refuerzo, cuestionarios, ejercicios prácticos y modelos. Al final podrás certificarte por 40 horas con el respaldo de Legalité. Te invito a darle un vistazo a nuestra plataforma y concluir este curso para mejorar tus habilidades profesionales.